Desde que en los últimos años se organizan eventos en los distintos espacios turísticos, como los ubicados sobre la avenida Bolívar, a Eddie Raudes le va muy bien en su venta de raspados. Por lo menos el parque de la madre, por lo menos muchos parques que hacen eventos, ahí se ve un poquito mejor y se defiende más uno. Es así que los diferentes trabajadores por cuenta propia realizan libremente su actividad económica, mientras que las familias también aprovechan y disfrutan de forma gratuita de dichos espacios y actividades culturales. Es una cosa maravillosa porque se viene a disfrutar uno, aunque sea un rato, despegarse de todo lo que tenemos que hacer, todas las responsabilidades. Me parecen bien, sí, ya distrae a la juventud, a los niños, y es una moda de diversión ahora para distraer a la juventud. Cada fin de semana se realizan diferentes actividades culturales y económicas para el aprovechamiento y esparcimiento de las familias, tanto nacionales como extranjeras. Celia Méndez Romero, TV Noticias.